Busca cruzarlo tratando de hacer mucho daño Jugada que no termine en nada y lo rechazaron fuertemente Buena acción defensiva Ya no es sorpresa el dominio ininterrumpido del Arsenal Y hay rivales que sufren, si no pueden tener la pelota Y encima, esto parece que llega el gol ¡Y está! Le pega bastante bien por abajo Siente un poco difícil además Los números no mienten, son fríos Pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo Ahí recupera la pelota en su área Pedri ¿Quién la tiene? Felipe Marcelo la tiene Es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro Ahí supera su marcador Ahí la tiene Alisson sin drama Cambia la posesión de la pelota Marcillo Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio A ver como resuelve esta jugada Van Dijk Modric ¿Cuánta clase buscó el ángulo y se le escapó? La quiso ajustar tanto en el ángulo Que perdió la oportunidad Salah Salah No toca Salah Esta es para Salah Tapó Courtois, la pelota no sale Fantástico como lo oculta El central del partido que señala que hemos llegado Esto es el arranque del segundo tiempo de un partido que tiene al Arsenal en ventaja en el marcador Se quedó sin la pelota Modric Se viene acercando Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Pedri Filtrando bien el balón por ahí Buena pelota Ha picado esa pelota Con lo mal que ha atajado hoy Mario Es sorprendente que tape algo La verdad que decíamos que en el desayuno no tenía que comer dulce de leche Entra bien y la pelota sale disparada Buena atajada, hace un sobresalto Neymar Neymar No paran de correr Metiendo fuerte Gana la pelota de nuevo Se les fue el balón No más Pelota que queda bajo el control de Alisson Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá La buscó colocada La buscó colocada y afuera Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio ¿Quién tiene la pelota? Lo development Se la ¿ more? 3 a 1 Están dejando libre el camino a Neymar ¡Puede decirlo! Enorme la recuperación del balón Ahí va el piso Marcelo la tiene Y ha quedado muy bien la pelota Ahí la tira de nuevo Avanza firme con el balón Ronald Araujo Lothar Matthaus ¡Magnífico ahí abajo! Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Linda pelea ahora por el balón Ahí supera su marcador ¡Corto Bondoy! Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Buen trabajo del portero Para quedarse con la pelota Muy bien cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quema Cortesía del equipo rival Ha llegado un peluchito La arquera Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Avanzando Neymar Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque Avanza por el lateral Tremenda tajada Tremenda tajada pero da el rebote y sigue Pedri Lo que quiera hacer el Arsenal es que esto termina en gol Atento acá se puede hacer el gol y llegó La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora Jugada desperdiciada Jugada desperdiciada rechaza la pelota Vete bien la pierna En 10 minutos se termina todo La tiene Acuña con espacio para actuar Y a palmas para el arquero Muy buena la entrada y la pelota es suya Había que pegarle desde tan lejos Y ha convertido desde ahí en otro momento Con el balón Matau Una pelota regalada Marcilo Espectacular Marito que lo vacionen La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco Espectacular Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Se viene el disparo A ver en qué termina esto Gol Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo Un gol que llega me parece un poco tarde A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Ha recuperado ya la pelota para su equipo Esta puede ser buena Transporta bien el balón Madrid Así llegamos al final del partido Luquita Madrid Ahí está la ventaja Y lo clavó Sigue adelante buena conducción Neymar ahí la tiene Lo que quiere hacer el Arsenal es que esto termina en gol A tiempo acá se puede Medellín Luz El El ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video